Hombre, solo hay que escuchar a Cristóbal. Bueno, más que escuchar a Cristóbal... Cristóbal, imagino que también te duele saber que el chaval lo está pasando mal. Hombre, no me alegra. Lógico. Ah, pero es que es un jugador... Pero es que así estamos todos en lucha. Con comentarios como lo que está haciendo ahora mismo Cristóbal, ese jugador va a tener que estar todo el año defendiendo los colores del Sevilla. Y esto es una forma de hundirlo un poco más. Entiendo yo que... Soli le está hundiendo. Hombre, con lo que acaba de decir, con lo que acaba de hacer, es que ha sido Nesir, 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 Nesir. Y lo que he escuchado de otro rato yo. Y vuelvo a decirte, Nesir ya tiró la puerta y había enfrente de un portero que se la ha parado. Mala suerte. Pero seguro que Nesir, y sobre todo con el comportamiento que está diciendo que está todo el rato llorando, lo está sintiendo igual que tú o más. Con lo cual yo creo que hay que hacer... Como dice el himno, sevillista hasta la muerte. Pues sevillista hasta la muerte. Y esto es un momento para demostrarlo. Que eres sevillista hasta la muerte estando con tus jugadores que han dado la cara en esta final. Mi opinión. Pero si eso no se discute, si eso no se debate. Si no se discute, lo que tienes que hacer es apoyar. En este caso, tú has sido delegado durante muchísimo tiempo y tú sabes cómo funciona un vestuario. Lo sabes perfectamente. Y seguro que esa imagen que estamos viendo ahora, de la televisión allí, que está en Nesir y hay una persona apoyándole, seguro que si tú eras delegado del Málaga en este mismo instante, esa persona serías tú, la que estaría animándole y apoyándole. Y ahora estás haciendo lo contrario. ¿Miento o no? Pero lo contrario, ¿qué es? Lo contrario es lo que acabas de decir. El Nesir y el Nesir y el Nesir. Yo creo que ahora mismo es un momento para apoyar a este chico que lo está pasando mal. Y te repito, si tú fuese delegado del Sevilla Fútbol Club ahora mismo, esa imagen, esa persona que no sé quién es, ese sería Cristóbal Soria, el que estaría animando y diciendo al chico que no pasa absolutamente nada, que vamos arriba, que hay más partidos, hay más finales, etcétera, etcétera. Porque ese eres tú. Pero se te olvida que yo ya no soy el delegado del Sevilla. No, pero estoy poniendo un ejemplo. Yo estoy aquí ahora mismo, tengo que dar mi opinión. Estoy poniendo un ejemplo. Y mi opinión, Fernando, es que a Nesir y eso, un futbolista que quiere, que se planta en un minuto 89, un futbolista que quiere jugar una final europea de este nivel, no puede fallar esa jugada. ¿Tú te piensas que Nesiri quería fallar esa ocasión? Evidentemente no. ¿Que lo hubiese puesto en la gloria del sevillismo? Evidentemente no. Desde luego, desde luego. Pero o la mete o no la mete. Si la mete pasa la historia del Sevilla Fútbol Club y como no la han metido, pues evidentemente... Esto es lo increíble, lo maravilloso del deporte y del fútbol, es lo maravilloso. Evidentemente... En vez de entrar, ha habido un portero que se lo ha tocado y le ha quitado la posibilidad de ser el héroe del partido. Fernando, los penaltis no los paran los porteros. Y, sin embargo, el héroe del partido ha sido el contrario. Fernando, los penaltis no los paran los porteros, los penaltis los fallan los delanteros. Y en este caso, en un uno contra uno como este, en un uno contra uno como este, la tiene que meter para adentro, no hay excusa. Los porteros intentan intuir lo que va a hacer un jugador. No los falla, es decir, los pueden fallar, pero también los paran los porteros. También los paran los porteros. Nosotros tres, España tiene un mundial por el portero que hace una parada idéntica a Van Persie. Exacto. Igual. Todos los porteros participan, ¿no? A Rubén. No, a Rubén, perdona, a Rubén. Que sí, perfecto. Es un calco de... Me sirve perfectamente el ejemplo. Que Cristóbal Soria no es sevillista de... No, no, no. No, no. Yo entiendo que Cristóbal tiene la frustración que está... Pero yo creo que es que en este momento hay que apoyar más que nunca al equipo. Yo estoy convencido. Y entiendes que Soria... Yo repito, mira, es que esta foto es tan significativa... Pero no la veo, oye. ¿Cuál es la foto esta? Que está en el Siri y le está ahora mismo este señor... ¿Quién es el señor que le está animando? No sé, porque no se le ve la cara. Se le ve la cara, no sé. Pero yo estoy convencido, 100%, porque Cristóbal, cuando era delegado... No voy a decir si fueses. Cuando tú eras delegado, terminaba los partidos y eras el primero que salía al terreno del juego a felicitar a tus jugadores, ganasen o perdiesen. O a que se levantasen. En todos los partidos. En todos. Y esto es lo que toca ahora. Pero que escúcheme... Mi opinión. Me parece muy bien que tú... Pero tu opinión es esa, pero mi opinión es que como yo ya no soy delegado del Sevilla, yo estoy tremendamente herido... No, yo hablo de tu época. Sí, perfecto. Pero que yo estoy tremendamente herido, que me llega la sangre al tobillo. Que me llega la sangre al tobillo. Y es normal también. Es cuando se pide. Que estoy herido. Y encima viene aquí y parmaíta en la espalda, héroes de copa, héroes sin copa, no, orgulloso. ¿Orgulloso de qué? ¿Has escuchado a Edu? ¿Orgulloso de qué? ¿Has escuchado a Edu? ¿Has escuchado a Edu lo que ha dicho? ¿Has escuchado a Edu? Pero, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Ahora que vaya... Oye, Enesiri, venga, mucho ánimo, venga, monstruo, vamos, que vamos a ir otra vez, la próxima. Que no, que yo soy exigente, que yo no soy el delegado del Sevilla, que yo le tengo que exigir a mis jugadores. Desde luego. En Sevilla ha pagado 22 millones de euros por Enesiri y es el día y la hora de que dé el paso al frente. Y si tienes esa ocasión, en el minuto 89, la tienes que meter. La gran mayoría salía mal parados. Y ya está, oye, siento mucho que el chico lo esté pasando mal. Pero seguro que no lo está pasando más mal que cualquiera de los sevillistas. Los sevillistas estamos ahora mismo con Enesiri. Eso no lo sabe nadie. Enesiri, Enesiri, ya está. Yo te pregunto, pero ¿cómo hay que decir tú? Que a lo mejor un jugador, porque haya costado 120 millones, tiene que hacer todos los días 7 goles. No, no. No, pero es que el sentimiento de culpa... Cientemente no. No, no, no. Ha estado diciendo que un jugador que ha costado 20 millones, ¿cómo puede fallar? Entonces te digo, ¿qué pasa? En Belén que ha costado 120, ¿tos los días tiene que meter 7 goles? No. Pero... Azar, ¿qué ha costado otros 100 y pico? ¿Tiene que estar todos los días metiendo 10 goles? Fernando, vamos a ver. Esto es fútbol. Que sí, claro que es fútbol. Pero aparte de que es fútbol, esto es el Sevilla Fútbol Club. Y esto es una final de la Supercopa Europea. Y si tú tienes esa ocasión, o la metes o para casa. ¡Ya está! O la metes o para casa. Y tú tienes esta ocasión, tú estás capacitado para jugar a este nivel, ¿sí o no? A ver, ¿qué opináis? Si no estás capacitado y estás ahora llorando como un niño chico, ¿no? Yo que sí, ya te lo digo. Yo que sí, yo que sí, porque el Nesiri cuando llegó al Sevilla ha hecho goles muy importantes. Ha hecho goles y ha tenido un rendimiento bastante bueno para el precio que tú estás diciendo. Para ti. Ha tenido un rendimiento bueno para ti. Vamos a hablar otra vez del precio que tú dices. Para el precio que han pagado por un delantero, como el Nesiri, ha dado un rendimiento bastante bueno. Ahora, gástate 120 millones y seguro que el jugador que se ha puesto delante del portero, igual te la mete por la escuadra. Ahora, gástate 120. Exactamente. ¿Tú piensas que lo puede hacer? Quique. No, no, yo, vamos, si hay algo que diferencia al Nesiri hoy aquí es que él tiene sentimiento de culpa. Exacto. Y él solo la tiene, ¿no? Entonces, claro, esa diferencia que dices que él no siente como los sevillistas, seguro que él siente tres veces más o peor. Porque el sentimiento de culpa lo lleva él dentro, ¿no? Nadie más. Es que... Ningún aficionado lo tiene. Es que yo estoy un poco cansado también de que se piense que los futbolistas son, no sé, son robots. Sí, que no tiene sentimientos. Hay que tener un ejemplo bien claro. Tienen sentimientos, están jodidos. Le hubiese gustado meter el gol, le hubiese ganado, le hubiese encantado llevarse la copa. Y están nada más jodidos que... No voy a decir que tú, porque yo no sé cómo estás tú interiormente. Y yo tampoco sé cómo están los dos, pero te garantizo que están jodidos. Y estoy un poco harto de que se frivolice con los sentimientos de las personas. Y sobre todo con los sentimientos de los futbolistas. Porque los futbolistas están entrenando día, mañana, tarde y noche. Se están dejando las narices. Están siguiendo unos protocolos súper duros para no estar casi con su familia. Hacen pretemporadas, que no te voy a contar a ti cómo son, que te tiras 20 días en la montaña y no ves a tu familia. No haces más que entrenar, no sé, y todo el mundo frivoliza con ellos. Todo el mundo frivoliza con los sentimientos de los futbolistas. No es que como gana tanto dinero, no es que como ha costado tanto, pero por Dios, son personas humanas. Que tienen sentimientos, como los que tiene ahora mismo en el Siri, que está muy fastidiado por haber errado esa ocasión. Y, no, te estoy diciendo, que no se puede frivolizar de esa forma. No, que los sentimientos, frivolizar, todo eso está muy bien. Pero, ¿y? ¿A dónde quieres llegar? Es que no lo entiendo. ¿A dónde quieres llegar? Que yo, como sevillista, señalo a Nesiri, sí. Claro que señalo a Nesiri, igual que se está señalando él. ¿Por qué? Porque en minutos 89, una ocasión como esa, no la puedes fallar, ya está. Ole tu sevillismo, se quiere cargar a un jugador que acaba de empezar la temporada y se lo quiere cargar señalándolo en el primer partido de temporada. Para allá, dejarlo, matarlo para requerir esta aventura. Ole tu sevillismo, macho. Vaya forma de quitar efectivos para tu equipo. Vamos a ver, que yo no es ni cargármelo, ni no cargármelo. Que es que ha tenido una ocasión, donde la que sueñas toda tu vida soñando con tener esa ocasión, y la ha fallado. Y después, en el minuto 5 de la primera parte de la prórroga, ha vuelto a tener otra ocasión, y la ha vuelto a fallar. Entonces, él mismo tiene su sentimiento de culpabilidad, claro, por lo que tiene que hacer mañana, cuando tenga que venir otra vez y ponerse a entrenar, lo que tiene que hacer es trabajar, 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 trabajar y trabajar, ya está. Y yo, como sevillista, pues evidentemente, cuando llego y me empiezan a decir, no es que, héroe, no es que, muy bien, orgulloso. ¿Orgulloso de qué? Sí, ya lo has dicho. ¿Orgulloso de qué? No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, increíblemente, en muchas cosas, estoy muy de acuerdo con muchas cosas, muchas veces de lo que hablas de los vestuarios y tal, pero en este momento no estoy en nada de acuerdo contigo, solamente en desacuerdo. Yo sé que tú conoces un vestuario perfectamente, y yo sé que esto no es correcto lo que estás haciendo, o no es correcto lo que has hecho contra el Nesiri. Entiendo que tengas una frustración, entiendo que estés cabreado como sevillista, pero hay que entender que los chicos se han dejado el alma, que han jugado un partido bastante, bastante decente, que han podido salir campeones, como no han podido salir campeones. Pero lo que está diciendo Edu, esto es fútbol, macho, esto es fútbol, y hay un momento que te toca con la yema al dedo del portero, y no entra, y tú, hostia.